Por eso ahora siempre me molestan. Ah, el bazarero. El bazarero, mira. Y la gente ahí busca cosas. Sí. Botes, ropa, o a veces hasta... Como a veces se tira hasta comida, bueno. Eso no sabemos. Ahora hasta aquí están agarrando el basurero. ¿Ese carro de tirar basura viene bien? ¿Tirar basura? Sí. Ya vamos a llegar al puente. Ya vamos a llegar al puente. Aquí hay mucho árbol. Ya lleno para la reforma. Son muchos cerros. Ajá. Aquí adelantito después del puente. Y en todo ese trayecto va a haber un seco que hay agua. Cuando se ha ido bien, se pongan como cantar eso. Listo. Ya que todo esto no se mira ya. Venga, vean. No es igual que el aire. Ahorita vamos a llegar al puente. Ahorita vamos a llegar al puente. ¿El puente? Sí, el puente de Naranjo. Miren. Miren aquí todo esto. Ahí sale agua de las piedras. Miren. Por poquitos. Aquí hay otra. Aquí está el puente de Naranjo. Miren. Vaya. Y desde ahí arriba cae agua cuando está lloviendo fuerte. Ay, qué lucho. Para lloviendo. ねes. Miren. México. Chacrón. 右 Sambion. Miren. chief. todo esto cuando lleve aquí cae agua, miren la vez pasada se vino un derrumbes a esa tierra que está ahí el derrumbes el derrumbes a esa tierra que está ahí Gracias. 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 Mira esta la casa de aquí y nadie vive. Coches. Está nada más. Mira los coches. Y un pollito. Aquí nadie vive, ¿no? No. Y ahí está el capitán. Sí. No, no. Ah, ahí tenía el dueño, ¿verdad? Sí, claro. Pero está ahí. Es que aquí se dan los terrenos. Igual que allá donde vive Ligia. Los terrenos, ahí se dan, son planos. Allá donde nosotros es casi más barranco. Allá en la reforma. No hay planada, planada. Igual aquí está acá, es planadita. Chico de San Juan. No hay plana. No hay plana. No hay plana, no hay plana. Vamos. Ajá. Vamos. Vamos. Chicos y párrales. En la Baja y Sala de San Juan. Sí.